Arismendi, le quedó corto, le queda a Fidel, el toque por arriba, gol, 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 le quedó gol, aparece la alegría carbonera, Fidel Martínez para romper el cero, el amanecer del partido, el error, el desorden entre Conde y Arismendi, lo aprovecha el delantero, lo aprovecha el nueve, va a ganar Peñarol 1-0 Un error muy grande, decíamos, un partido difícil de abordar para Nacional, donde tiene que estar muy tranquilo, donde tiene que estar muy sereno Conde la saca al medio, la pelota por bajo